¿Querés quedarme? Sí, le dije. Pasá allá, pues, me dijo. Total, vos sos uno de los que ya van a salir, me dijo. ¿Qué sabía? Ya pasé junto con los que, ya adentro en la pasarela, ¿verdad? Ya al poco tiempo ya nos llevaron al salón de usos múltiples y nos empezaron a agarrar para probar el carácter de los que querían quedar y los que se iban a ir. Civiles todavía. Ya, no, si quizás como en menos de 10 minutos ya estaban, ya habían bastante ahí diciendo que eran hijos únicos, que padecían enfermedades y en fin. A esos, pues, los iban despachando, ¿verdad? ¿La lloración? Sí. Luego llega un sargento que entopado más quizás choqué con él. Llega y me pone la bota y me dice, recluta, andate, te voy a dar chance que te vayas, andate. No, le dije, te voy a desatar entonces. ¿Verdad? Pero yo, 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 mi adentro, yo quería quedar. Y él me decía, me recuerdo que me decía, fuerza la bota, que yo topara el pecho en el piso. Andate, recluta, andate. ¿A ti aquí? Sí, aquí. A lo mejor que yo topara el pecho en el piso. Andate, recluta, me decía, no, le decía. Pues entonces te voy a acertar. Eso me lo dijo como unos tres veces quizás. Pasé esa experiencia. Luego nos llevaron a la cuadra. Nos sentaron en el corredor norte. Recuerdo yo que nos empezaron a hacer, a llenar la, 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 la ficha. Ahí, pues, cuántos hermanos teníamos, cómo se llamaba el papá, la mamá y todo eso. Entonces, y luego el que le iban haciendo eso, ya lo iban mandando ya a la peluquería. Allí fue donde tuve yo mi primera experiencia, porque, por mentiroso, ¿verdad? Yo dije que afuera, dije que podía noveno grado. Y ahí, cuando el sargento nos dijo que según el grado que tuviéramos, así iba a ser la, 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 la ocupación que íbamos a tener en las piezas. Le estoy hablando de aquí y artillería, ¿verdad? Porque aquí y artillería, usted me hacía la... Sí, usted sabe, usted sabe de que en la infantería, ahí, ahí se valía que uno pudiera o no pudiera estudio. Lo que interesaba era... Que uno tuviera el valor de, en cambio, artillería, ¿no? Artillería, por algo le, le, le decían o le dicen la segunda escuela militar, ya no es como antes, ¿verdad? Pero, pero sí, en el tiempo que yo estudié artillería, así, la segunda escuela militar. Recuerdo que me dijo, según el grado que tenía de recluta, así me dijo, vas a trabajar con las piezas. Desde, desde, desde cuarto grado iban a ser sirvientes de piezas, ahí, sirvientes de piezas, jefes de piezas, jaloneros. Jaloneros, ahí, este, central de tiro. Yo siempre lo he creído así, la, la CDT, central de tiro, es el cerebro de la artillería. Si el cerebro se equivocó, grandes matazones en el campo de batalla. ¿De caso? Sí, entonces, yo tuve miedo, porque, noveno grado, ¿para dónde iba? Para la CDT. Para la central de tiro. Entonces, yo ahí me bajé, le dije que podía segundo grado. Jajaja, allí, allí obtuve mi primer, mi primer correctivo, por mentiroso. ¿Qué pasó? Me garroteó, por la mentira, que yo fui afuera, había dicho que podía noveno grado, y adentro dije que podía segundo grado. Jajaja, ¿me entiendes? Vale, entonces, eh, pero, pasé todo eso, vaya, me dijo, entonces, por mentiroso, te va a caer, me pegó tres garrotazos, por mentiroso, me dijo, vaya. ¿Va a agarrar las piezas, le dijo, no? No, no, me trató así, como, como, de alguna forma, despreciable, esta es la basura, dijo, esta es la basura, pero algo bueno sale de la basura, porque, vaya, yo, va, habiéndome dicho que yo era basura, que yo iba para la seguridad, la artillería, siempre que se tomaba una zona de posiciones, no solamente se iba a tomar, sino que se iba a mandar seguridad perimetrada, sí, entonces, allí iba yo. Primera y segunda sección, nos asignaron una, una ametralladora M60, lo bueno fue de que yo solamente, no solamente recibí esa ametralladora como equipo, la recibí, y fui instruido por un instructor norteamericano. Primera y segunda sección, que éramos los que teníamos esa M60, a nosotros nos vendaban los ojos y hacíamos competencia, nos vendaban los ojos, tendíamos un poncho y empezábamos a desarmarla, verdad, a desarmarla, nosotros sabíamos dónde iba cada pieza. Sí, así vendado. Y al final nos dijo, ¿por qué hacer esto con ustedes? Porque en alguna ocasión, de noche, íbamos a tener la necesidad de desarmarla, verdad, y nosotros ya íbamos a saber dónde iba cada pieza. Entonces, claro, nosotros nos llegamos a especializar en ese sentido, con esa arma. De manera que, yo pertenecía a la segunda sección, y el de la primera sección, en cuanto me dejaba él, lo dejaba yo, y así, pues, nunca había un ganador. En cuanto me dejaba él, lo dejaba yo, y así. De manera, pues, de que, como le repito, yo me especialicé en la M60, y yo tenía mi grupito, aunque no era clase, pero yo tenía mi grupito. Fui sesentero en artillería, pero, valga la redundancia, así, en el grupo de seguridad. Y sesentero ya en el campo de batalla, ya en el batallón Atalacar. En una ocasión, sí, aquí, eso fue aquí, aquí por Chalatenango, en el barrio de La Sierpe, para ser más exacto. Sí, sí, lo que me llamó más la atención fue, pues, de que, vaya, durante trabajábamos con las piezas, nosotros siempre estábamos pendientes ahí de cualquier acontecimiento que se pudiera dar. Pero yo pude comprobar, pues, de que los trabajos son muy diferentes, ¿verdad? Entre la brigada de artillería y ya en la parte infantera, es muy diferente, ¿verdad? Ajá, porque ya, ya, ya en la infantería, ya, 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 ya es otro rollo, como dicen, ¿sí? Eso es lo que yo pude comprobar. Pero, ¿y puede explicar usted a qué se refiere? Porque la gente está esperando que... Sí, vaya, a lo que yo me refiero es que en artillería solamente yo era jefe de grupo de la seguridad, del grupito que me habían asignado los municioneros y el que me andaba cargando el cañón de repuesto. Entonces, pero, pero nada más. En cambio, ya, en la, en la, en la, en la infantería, ya, hablándole ya de, de mi experiencia en el batallón de Atalacán, muy diferente. Porque yo andaba cargando la M60, aparte de eso, andaba cargando mi grupito de municioneros, el que me cargaba el cañón de repuesto. Ya no solo por andarla cargando, ahí andábamos ya, 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 a la expectativa. Y en muchas ocasiones, sí, tuvimos, tuvimos que darle uso. Así ya, ya como se debe, ya, ya en la, en la realidad. ¿Cuál tiempo pasó en artillería? En artillería hice... Cinco años, para ser exacto, ya iba para los seis. Hice mi tiempo, hice mi, hice mi, hice mi tiempo obligatorio en la primera, en la segunda batería del segundo batallón. ¿Y en qué lugares fue que estuvo destacado usted? Yo estuve destacado, eh, durante mi tiempo obligatorio, que eran 24 meses, estuve destacado en San Miguel, en la tercera brigada. Y allí salíamos a apoyar las, 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 apoyar los rastreos que tenían los, 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 los camaradas de allá de, de, de Morazán. Salía, la mitad se, la mitad de la batería se quedaba en, en, en la tercera brigada y la otra mitad nos íbamos para San Francisco Goteras. Allá, allá, allá nos, allá nos quedábamos en la parte baja de la alcaldía. Este, eh, ¿y cómo, y cómo viene el momento de, 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 de que le viene la baja o que se va a querer ir de baja o yo solo pasa la otra caja? ¿Cómo es ese? No, no, vaya, cuando, 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 cuando yo este, se nos llegó la, cuando se, se nos llegó la, 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 la fecha que íbamos a causar baja, eh, me, 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 días antes no nos convocaron que si nos, que si nos quedábamos, nos iban a mandar destacados de nuevo para San Miguel y a mí me había gustado allá. Me había gustado porque me conseguí otra muchacha por allá. Yo dejé, dejé un varoncito allá en Morazán. ¿También? En San Miguel, sí. ¿Y cuánto, cuánto se cuesta dejado rigado? No, solamente, solamente dos. Sí, porque, vaya, la, la, la hembrita primera y, 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 y el varón ese que dejé allá en San Miguel, que, por cierto, yo me la, me la traje unos días a la muchacha, pero como la, la suegra me la quitó para mandarla para el norte. Sí, es de que allá está ella con el muchacho también. ¿Y, y, 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 y de allá deciden irse para Salcato? ¿Cómo es? Pues, fíjese que, vaya, en eso que no, nos mintieron porque ya no, ya no nos mandaron para San Miguel, ¿verdad? Nosotros nos quedamos, la mayoría nos quedamos, pero ya no nos mandaron para San Miguel, sino que nos mandaron para Chalatenango. Ya era segundo destacamento. Ya tenía la experiencia de haber estado en San Miguel y luego en Chalatenango, en Chalatenango, en la cuarta brigada. De ahí salíamos destacados para el barrio La Cierpe. El barrio La Cierpe, sí. Sí, vaya, luego, luego de, 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 de ese tiempo, pues, hice los seis meses que se hacían en esos destacamentos. Eh, nos relevan, finalizó ese año, y así fue pasando, fue pasando el tiempo. Luego nos mandaron, nos dijeron que nos quedábamos, nos iban a mandar para San Miguel, otra vez nos mintieron. Ya no, no nos volvieron a dar para San Miguel, sino que nos van para la quinta brigada. Eh, que, 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 este, aquí, este, San Vicente, San Vicente, vaya, eh, estando, estando en San Vicente, eh, y ahí, pues, yo decidí de que, de que me salía. ¿Estando ahí en San Vicente? Sí, no, ya me voy. Propio 31 de diciembre, me salí. Vaya, eh, y al poco tiempo. ¿Cuánto tiempo fue de civil? Mmm, como unos seis meses. ¿Qué hice en los seis meses? Andar, andar, tomando, mujereando, todo lo que, lo que un, alguien loco, salido, salido del ejército, hace. Entonces, eh, lo bueno fue cuando, no, no le, no le, no le, no le encontraba, no le encontraba, este, eh, fundamento a la vida. ¿Te acordaba de, 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 de militar, le hacía falta el landero? Me hacía falta. Entonces, no, y hubo, hubo un, mi hermano mayor, él, durante él estaba con vida, me dijo que, no, yo nunca iba a vestir un uniforme. Yo no quiero que vos me dejes pases lo que yo he pasado, pero, ahí viene la parte, la parte, la segunda parte triste, cuando él fallece, a propio 15 de septiembre, después de que llegaron del, 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 flor blanca de, 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 de desfilar, él se puso a tomar. Y allí, pues, lamentablemente, él perdió la vida, se, 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 se mató con una granada, sí. Entonces, eh. ¿Le explotó él o, 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 sin querer, creyendo? Pues, no le sabría decir cómo fue, lo, 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 lo que sí que él, él, él andaba, él andaba, andaba ya de licencia, él vivía en Arce. ¿Tomado? Sí, andaba tomado. Tenía una, tenía una señora con un niño, y andaba con un amigo. Entonces, según ese amigo, estaba con la señora que él tenía con el niño, que andaban juntos. Y esa noche murieron los tres. Entonces, murió mi hermano, murió el amigo, y murió la señora, los tres. Me dijo, el señor que era comandante de él, Teniente Grande Rodríguez. Me dijo estas palabras cuando llevaron el cadáver. Mirá, me dijo, y, ¿qué era de vos, Rodríguez Recinos? Mi hermano, le dije, hay otro mayor que vos, me dijo, no, le dije, hay mayores, pero son hembras, le dije. Entonces, cuento con vos, me dijo, por ningún motivo o razón vaya a dejar que abran el ataúd, me dijo. Porque de Rodríguez Recinos no van a reconocer nada, aquí vienen solo pedazos, me dijo. Es más, me atrevo a pensar que no vienen solo pedazos de él, aquí vienen pedazos del amigo y de la señora, me dijo. Que tremendo, ¿verdad? Entonces, sí, yo le prometí que no, yo como varón no iba a dejar que le abriéramos, porque iba toda sellada con tifo. Luego que pasó todo eso, él estaba en el batallón Atalcate, mi hermano. Entonces, luego que pasó todo eso, hoy es mi oportunidad, dije yo, me voy yo también. Así fue como yo experimenté también estar en el batallón Atalcate.